Música Buenas noches, ¿qué tal? La oposición en Ferrol se une para pedir al Gobierno local que paralice la propuesta de reestructuración del transporte público metropolitano, que supondrá una reducción de servicios y la eliminación de algunas líneas de transporte. Izquierda Unida, por ejemplo, denuncia que se va a reducir a más de la mitad del servicio durante la jornada del domingo, pasando de 171 a tan solo 60. Buenas noches, hoy es miércoles ya, 30 de julio, estamos finalizando este mes en el que hay otras noticias en la jornada de hoy que también son protagonistas del día. El Grupo Municipal de Izquierda Unida solicita al Consello de Ferrol que realice una auditoría externa en las cuentas de FIMO. Esta formación no descarta acudir a la Fiscalía ante las supuestas irregularidades cometidas durante varios mandatos en la Cámara de Comercio. Inserta 3 consigue una inserción laboral de más del 50% de los alumnos. Este programa ofreció a 80 desempleados formación en habilidades sociales, manipulación de alimentos, informática y atención al cliente. El PP de Narón celebra la inversión de 820.000 euros que la Diputación Provincial de Acoruña aprueba para el Consello de Narón. Las inversiones incluyen mejoras en la carretera del 13 y también en la carretera de San Julián. El Grupo Municipal del PSOE de Ferrol pedirá la jornada de mañana en el Pleno que se va a celebrar de fin de mes al Gobierno local que paralice el expediente de reestructuración del transporte público metropolitano. Los socialistas apuestan por la municipalización de este servicio como ya ha sucedido en otras ciudades gallegas como Vigo, Santiago y Lugo a las que ponen como ejemplo. En las cuales se ha mejorado la calidad del transporte ofertando nuevas líneas y también un mayor número de frecuencias para los vecinos de estas ciudades. Izquierda Unida alerta de que la propuesta de reestructuración presentada supone un grave, un importante recorte de los servicios que prestan la actualidad tranvías. Y ponen como ejemplo que en la jornada del domingo se realizan en la actualidad 171 servicios y que con la propuesta quedarán en tan solo 61. El Grupo Municipal del PSOE también presentará una moción a debatir en el Pleno de mañana contra la reestructuración pactada entre la Junta de Galicia, el Concello de Ferrol y la empresa Tranvías en la reducción de servicios del transporte público metropolitano. Los socialistas denuncian la desaparición de líneas y una drástica reducción en las frecuencias, además de no contemplarse peticiones de conexión con el Hospital Naval, el Hospital Novoa Santos y de restablecer la parada de bus en Ferrolbello. Afirman que el gobierno local está dispuesto a dejar a la deriva este servicio para el que piden su municipalización, algo que ya se ha realizado en otras ciudades de Galicia. Una alternativa económica y técnicamente viable. Reclamamos a municipalización das concesiones de transporte público urbano un servicio que es obligatorio e necesario en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Só si nos decidimos, como fan más del 90% dos consellos de España que cumplen los requisitos, volveremos a tener un servicio público de calidad. Con un millón de euros que aportarán al Consejo de Ferrol, el poder fácil, con un millón de euros que aportarán al Consejo de Ferrol, sería suficiente para mejorar significativamente el transporte público. Los socialistas alertan de que los recortes en las líneas llevarán implícitos también recortes en la plantilla de tranvías que en la actualidad cuenta con 46 trabajadores. También desde Izquierda Unida muestran su disconformidad con esta propuesta y en su moción denuncian que la reducción de los servicios afectará gravemente a los vecinos de Ferrol. También se está dando 375 servicios, me parece que son, en días laborables, que se van a ver disminuidos hasta 237, más de un centenar deles, que fai dos anos alcanzamos 300 servicios y este ano hay una reducción de más de 70 servicios, que o sábado se vaya a pasar de más de 355 viaxes a 133, es decir, la reducción es importantísima. Por eso nosotros entendemos que no hay vontade política. El Venega, además de llevar en la jornada de mañana una moción para debatir también en la sesión plenaria, va a presentar alegaciones. El plazo finaliza el próximo 4 de agosto. Dicen los nacionalistas que esta modificación contempla la desaparición de la línea 4, que es la que une Canido con La Graña, la 3, que es la residencia con Caranza, y también la desaparición de la línea 7, la que une Correos con La Faís. Así que al venegaista, al gobierno local, a presentar también alegaciones a no permitir que se implante esta nueva reestructuración que afectaría gravemente a los vecinos tanto de la zona urbana como de la rural de Ferrol. El grupo municipal del Venega denuncia las graves repercusiones que tendrá para la ciudadanía la reestructuración del convenio del transporte metropolitano. Una propuesta que pasa por la reducción y desaparición de varias líneas y servicios, en detrimento de un transporte de calidad y que llegue a todos los vecinos de Ferrol. Sorprende, por tanto, que o que se produza seixa una reducción nos servicios que existen actualmente y que, además, aquelas demandas urxentes e inmediatas que existen na propia cidade, como é a necesaria de unha parada tanto no Barreo de Ferrol Bello como no Hospital Naval, no se resolva, no sabemos, por tanto, calé a función que está a desenvolver o este gobierno municipal. La propuesta contempla la desaparición de la línea 4 que une Canido con Agraña, la 3 Residencia con Caranza, las 7 Correos a Faísca. Contempla la creación de dos nuevas líneas que son la circular Plaza de Galicia, Odeón-Caranza y el 47 Canido-Agraña-Faísca. Además, Canido-Serantes, Amalata y Agraña se quedarán sin servicio los domingos y festivos. Tampoco se contempla mejorar el servicio de bus para dar cobertura al naval ni su conexión desde Ferrol Bello. Por estos motivos, el Venega presentará alegaciones a esta propuesta e insta al gobierno local a realizar lo mismo. Nos consideramos que a situación actual debería ser a oportunidade para resolver unha situación que é a situación do transporte público en esta cidade, que é evidente que é deficitaria tanto respecto do transporte na zona urbana como na zona rural e, como digo, o feito de que no ano de 2015 se teña que renovar a concesión en relación co plan de transporte metropolitano, debe ser o momento no cal se poida acometer esta reestructuración. Los vecinos que integran a Federación Vecinal de la Zona Urbana de Ferrol, esta federación que lleva de nombre Roixordo, tamén ha manifestado su disconformidade con esta propuesta, consensuada por la Dirección General de Movilidad del Concello de Ferrol e tamén a empresa Trambía. Se denuncian as graves repercusiones que tendrá para os vecinos, sobre todo para as persoas maiores, por exemplo, en Ferrol Bello, que siguen sin contar con esa parada de bus que desapareceu hace varios meses, ou as conexiones que se perderán para poder enlazar la ciudad de Ferrol con la zona del Hospital Naval. Han convocado unha concentración que tendrá lugar este viernes, día 1, ás 12h30 de la mañana, en la Rotonda del Día Pasón, para mostrar así su disconformidade con esta reestructuración. La Federación de Vecinos de la Zona Urbana Roixordo, integrada por as asociaciones vecinales de Caranza, Zona Centro, Ferrol Bello, Agraña, Esteiro, Canido, la Federación de Servicios a la Ciudadanía de Comisiones Obreras, el Grupo Municipal del PSOE, Venega, Izquierda Unida, Podemos y Espacio, Ecosocialista Galego, rechaza a propuesta de modificación del convenio que regula el transporte público metropolitano. E tamén os acuerdos alcanzados entre a Xunta de Galicia e a empresa Trambías de Ferrol, concesionaria do Servicio. A Federación denuncia a actitud pasiva do goberno de Ferrol, así como a falta de información e o oscurantismo deste proceso de reestructuración, que non é outra cosa, advierte, que un pacto entre a empresa concesionaria e as administraciónes para asegurar unha progresión en a rentabilidade da empresa a costa de cargar sobre os usuarios a viabilidade da concesión do servicio. Entre as accións en defensa do transporte público están dos concentraciones, unha mañana, delante do Concello en Arón, ás 8h30 da tarde, e a outra, el viernes, ás 12h30 da mañana, delante da Rotonda del Diapasón. O Grupo Municipal de Izquierda Unida ha solicitado na jornada de hoxe ao Concello de Ferrol que realice unha auditoría externa ás cuentas de FIMO. Esta formación non descarta acudir á Fiscalía ante as supuestas graves irregularidades cometidas durante varios mandatos en a Cámara de Comercio. Graves irregularidades, apunta Izquierda Unida, que agora han llevado á situación actual en a que se encuentra o Consorcio Proferias e Exposiciones sin a celebración de, por primeira vez en sú historia en 52 años, de unha nova edición da Feria Internacional de Muestras do Noroeste, pero o máis grave, a situación actual dos cuatro trabajadores que van a cumplir o próximo mes de agosto, 12 meses, sin cobrar o seu salario. Ademais, por certo, pesa sobre as instalaciones do Consorcio Proferias e Exposiciones unha orden de embargo do juzgado de Ferrol por non haber abonado un crédito que ronda os 430.000 euros. O Grupo Municipal de Izquierda Unida recuerda que en agosto se cumplirá un ano del pleno en el que se aprobou a remunicipalización de Fimo. Supuestamente, tras este paso, se podría realizar un plan de viabilidad que permitiría garantizar un futuro ao consorcio tras pasar a maioria de sú capital á manos do Concello de Ferrol. Pero 12 meses despúes, e tras a dimisión da dirección da Cámara de Comercio noviembre de 2013 e a creación de unha gestora por parte da Junta de Galicia, a situación non ha mejorado. Al contrario, os cuatro trabajadores llevan 11 meses sin cobrar e agora sobre Fimo pesa unha orden de embargo de sus instalaciones por non haber abonado á Cámara de Comercio un crédito de 430.000 euros. Ante esta situación, o Grupo Municipal de Izquierda Unida solicita ao Concello de Ferrol que realice unha auditoría externa para conocer o estado actual das cuentas de Fimo e que se depuren responsabilidades. A gestión levada a cabo por a Cámara de Comercio consuntamente co Concello de Ferrol nos últimos anos deixou moito que desexar. E en todo caso, xa anunciamos, xa anunciamos en algún ocasión tamén, nos non queremos judicializar a política, pero se temos que ir á Fiscalía, estamos en disposición de ir á Fiscalía, porque xa digo, temos dúbidas de que a xestión fora totalmente limpa. Inserta 3 ha conseguido unha inserción laboral dos alunos del 50%. Cifras positivas en este contexto de crisis actual, sobre todo en nosa ciudad, que mantén unhos índices de desempleo bastante elevados. O Concello de Ferrol e a Consellería de Traballo en estes momentos están preparando unha nova edición de Inserta 4 que finalizará en abril del año 2015. Os interesados en participar poden ya acercarse hasta o Centro Municipal de Empleo en Catavoix para inscribirse. Tienen que ser demandantes de empleo además de cumplir outra serie de requisitos. As administraciónes apuestan por os programas formativos para facer máis competitivos ás seus vecinos desempleados. É o objetivo principal del Inserta 3, un programa dirigido ás personas inscritas como demandantes de empleo en el Servicio Público Gallego e que pertenecen a alguno destes colectivos. Jóvenes menores de 30 años, mujeres, jovenes menores de 30 años con baja cualificación y personas desempleadas en riesgo de exclusión social. Desde o pasado mes de noviembre, os 80 alumnos participaron en diferentes talleres sobre habilidades sociales, manipulación de alimentos, informática e atención ao cliente, entre outros, formación que completaron con prácticas en empresas. Un proxecto en el que habéis participado desde hace varios meses, un proxecto que se iniciou allá por el mes de noviembre y en el que habéis dedicado tiempo, esforzo y trabajo también, por supuesto. Como sabéis, es un proxecto que está destinado, que tiene como finalidad básicamente colocar en el mercado de trabajo a personas desempleadas como todos vosotros y a través tanto de la orientación laboral, del asesoramiento para el autoempleo, de acciones formativas y prácticas no laborales. Desde el gobierno local están satisfechos con el índice de inserción conseguido a través de este programa. Son 44 las personas que habéis trabajado o que estáis trabajando actualmente, que habéis optado por lo menos a un puesto de trabajo, evidentemente, esperamos que ese número pueda todavía ir aumentando y ahora lo que toca también es hacer un poco de trabajo de búsqueda, porque esto yo creo que no termina aquí, ahora viene otra parte de trabajo que es el seguir buscando esos puestos de trabajo, el seguir trabajando porque se materialice finalmente. El Consejo de Ferrol trabaja ya en el diseño del Inserta 4 que cuenta con un presupuesto de 130.000 euros de los que 98.000 los aporta la Consellería de Trabajo y Benestar. El programa se prolongará hasta el 30 de abril del 2015. Las personas interesadas deben ponerse en contacto con el Centro Municipal de Empleo del Consejo de Ferrol. El Consejo de Ferrol ha renovado la jornada de hoy el convenio de colaboración con la cocina económica por un importe de 75.000 euros, cantidad que se corresponde con el convenio actual desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año 2014. A través de esta aportación la entidad benéfica podrá destinarla al servicio de comedor, también a las comidas que se sirven para el domicilio además de destinar esta cantidad a otros gastos como el mantenimiento de las instalaciones o las nóminas de personal. Desde la administración local se comprometen a acelerar los trámites administrativos para que en el año 2015 pueda renovarse este convenio aunque eso sí en el mes de mayo. Tal y como avanzó el lunes la concejala de Bienestar Social Rosa Martínez del Concello de Ferrol renovó hoy el convenio de colaboración con la cocina económica para la atención a las personas sin recursos. La administración local aporta 75.000 euros para la financiación de las prestaciones que realiza esta entidad como servicios de restauración presencial en las instalaciones del comedor el de recogida de comida para domicilios que está especialmente dirigido a personas y o unidades de convivencia con menores a su cargo. La cocina económica también puede destinar esta cantidad a la compra de alimentos gastos de mantenimiento de las instalaciones de personal entre otros. La duración de este protocolo de colaboración es desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de este año. El objetivo de la administración municipal es acelerar aún más los trámites administrativos para que el próximo convenio se pueda firmar en abril o en mayo del 2015. 80 niños participan en el campamento de verano Planeta Verano que se realiza desde el pasado 1 de julio en el Centro Cultural Carballo Calero. Es otro de las opciones de diversión de los pequeños de la casa mientras sus padres llevan a cabo la conciliación de la vida familiar. En la jornada de hoy la concejala de Igualdad y de Juventud visitaba a los pequeños que tienen una edad comprendida entre los 7 y los 12 años y a partir del próximo mes de agosto otros niños podrán participar en este campamento. Un campamento que se suma al bebiócio que se celebra en la Casa de la Juventud para los más pequeñitos de 3 a 6 años y también a otros dos campamentos que se celebran nuevamente en la zona rural tanto en Esmey y en el local de la Asociación de Vecinos como en el local vecinal de Cobás. Éxito de participación en el campamento Planeta Verano que la Concejalía de Igualdad Paz y Juventud al frente de la que se encuentra Verónica Casal desarrolla durante estas semanas 80 niños con edades comprendidas entre los 7 y los 12 años disfrutan desde el pasado 1 de julio de unas mañanas diferentes en el Centro Cultural Carballo Calero. Los niños están haciendo fútbol atletismo y baloncesto ahora vamos a visitar también las actividades de interior donde se está haciendo inglés y preparando el festival de mañana mañana es el último día de Planeta Verano correspondiente al mes de julio el total de niños que han asistido son 80 y el viernes ya comenzaremos Planeta Verano Agosto. Los monitores combinan actividades formativas como los talleres de inglés con otras deportivas al aire libre aprovechando el buen tiempo y la plaza del inferniño con otras más lúdicas como por ejemplo la organización de un festival de talentos con el que cerrarán mañana el campamento de verano. Desde la Concejalía de Juventud recuerdan que todavía hay plazas disponibles para poder participar en este campamento durante el próximo mes de agosto los interesados deben apuntarse en el registro municipal del Concello de Ferrol este campamento se suma al baby ocio que se realiza para los más pequeños con edades comprendidas entre los 3 y los 6 años en la Casa de la Juventud y también a los que se ofertan en la Asociación de Vecinos de Cobas y de Esmeye. Hoy se cumple el centenario del nacimiento de José Rubiabarcia y cumpliéndose este aniversario Eliseo Rubiabarcia ha querido cumplir uno de los principales deseos del escritor donar parte de su legado bibliográfico a la ciudad de Ferrol así que desde hoy esos fondos pueden consultarse ya en la Biblioteca Municipal de la Plaza de España. Parte del legado bibliográfico del profesor José Rubiabarcia está desde hoy disponible en la Biblioteca Municipal de Ferrol Eliseo Rubiabarcia que desaparece como entidad cultural ha realizado esta donación a la Administración local para que toda la ciudadanía pueda tener acceso a estos fondos del docente Mugardés cumple así una de las últimas voluntades del escritor Rubiabarcia escribía una carta en junio de 1993 desde California donde se exilió al Consello de Ferrol informándole de que le gustaría que su legado permaneciera en la ciudad hoy Eliseo cuando se cumple el centenario del nacimiento del profesor cumple su deseo non chegou a materializarse este deseo se ven a súa familia a Rodó o Eliseo una parte da súa biblioteca donación que hoxe se atopa aquí en esta biblioteca como receptores de depositarios desta parte da súa biblioteca o Eliseo Rubiabarcia una vez que tivo que toma decisión de desaparición acordou a súa donación a esta biblioteca de Ferrol con fin de garantir a súa conservación da mellor manera posible o servicio nos pon los investigadores de todos aqueles interesados en conhecer a vida intelectual do profesor Rubiabarcia que non foi ni máis ni menos que a vida de un intelectual que Ferrol no existe el concejal de Cultura Manuel Reyes García Hurtado agradeció esta donación que servirá además para difundir la obra del escritor a toda la ciudadanía fa unas semanas están catalogados y forman parte ahora pensaremos para ver donde están conservados esos fondos de unha persona que significa o que foi o século XX para España un século difícil de enfrentamentos virulentos unha personalidade como don José Rubiabarcia que pudo ser un gran profesor na Universidade Española non tive oportunidade de serlo porque traes a Guerra Civil tivo que marchar ao auxilio e facer a súa carrera como intelectual nos Estados Unidos O Partido Popular de Narón satisfecho con a inversión de 820.000 euros que a Diputación Provincial de Acoruña aprobado para este municipio importantes inversiones que irán destinadas tanto a la carretera del 13 con unha inversión moi importante de 680.000 euros como a la carretera de San Julián donde se va a construir unha senda peatonal para garantizar la seguridad vial en esta zona El Pleno de la Diputación Provincial de Acoruña ha dado luz verde a unha inversión de 820.000 euros para o Concello en Arón algo máis de 680.900 euros irán destinados a la obra de ampliación e mellora del trazado de la vía Xuvia Praia Froucheira Con a ejecución deste proyecto moi demandado por os vecinos de Sedes se conseguirá un ancho de plataforma de 9 metros que estará formado por dos carriles de 3 metros y medio de ancho e dos arcenes de un metro cada uno Máis de 108.000 euros se destinarán a mejorar a seguridade vial en a carretera de San Julián con a construcción de unha senda peatonal O portavoz do Partido Popular en Arón e diputado provincial Miguel de Santiago recuerda que estas inversiones se corresponden con compromisos adquiridos con os vecinos lo que demuestra a apuesta do organismo provincial por este municipio O Concello de Neda recebe unha tonelada de alimentos da Cruz Roja que vai destinar a distribuir entre as familias máis necesitadas do municipio unha acción que leva realizando desde o ano 2011 a través de un programa especifico con o qual pretende beneficiar a esas familias a esos vecinos de Neda que están pasando por un mal momento económico debido a este actual contexto de crisis Más de unha tonelada de alimentos ha recibido o Concello de Neda a través de la Cruz Roja para distribuir entre as familias con escasos recursos económicos do municipio e que desde o 2011 se benefician de entregas mensuales de cestas Ote incluye produtos de primeira necesidade como aceite de oliva arroz, atún galletas, leche, pasta e tomate entre outros Estos alimentos forman parte de la ayuda de la Unión Europea dentro del Plan Comunitario de Ayudas Alimentarias para Personas Sin Recursos que el Concello de Neda recibe a través de Cruz Roja Española El Departamento Municipal de Servicios Sociales ha iniciado ya el reparto entre el medio centenar de familias que participan en este programa para el que la Administración Local destina cada año cerca de 4.000 euros ADEGA denuncia que el proyecto de modernización de los aguaderos del fondo de la presa de Endesa prolonga la vulneración de la legislación en materia hidrológica Aseguran que muestra también una deficiente caracterización y cubicación de los sedimentos depositados en el muro del embalse tras décadas de explotación de la mina de Aspontes Después de 38 años con un trecho del río Eume totalmente cortocircuitado la actual concesionaria tiene el imperativo legal de desaguar el caudal ecológico fijado en la reglamentación vigente y actualizarlos según las nuevas determinaciones de caudales ecológicos de aguas de Galicia Por este motivo las entidades ecologistas instan a la administración a condicionar la aprobación de la declaración de impacto ambiental al cumplimiento estricto por parte de la concesionaria del caudal ecológico preciso para el normal desarrollo de la vida en el tramo del río Eume entre el embalse de la capilla y la central hidroeléctrica Pues nueva jornada de intenso calor en el día de hoy así vamos a finalizar parece ser este mes de julio vamos a ver lo que nos dice Meteo Galicia para la jornada de mañana en la que ya les anticipamos que de nuevo tendremos elevadas temperaturas Las altas presiones comenzarán a debilitarse progresivamente durante la jornada de mañana pero aún continuarán a dejar durante ese día una atmósfera estable en Galicia El cielo estará en general poco nuboso con algunas nubes de evolución en zonas altas del interior Las temperaturas ascenderán ligeramente tanto las mínimas como las máximas y los vientos soplarán flojos de dirección variable Cielos despejados por la mañana en Cerrol con presencia de nubes por la tarde la temperatura mínima superará los 15 y la máxima podría llegar a alcanzar los 28 José Manuel Vilavoy prestó declaración esta tarde como testigo ante la jueza Pilar de Lara en los juzgados de Lugo fue precisamente llamado por la jueza Pilar de Lara después de que el alcalde de la ciudad de Ferrol que tuvo que declarar en calidad de imputado ante la jueza de Lara el pasado mes de junio identificara la voz en una conversación grabada por el servicio de vigilancia aduanera como la de Josman José Manuel Vilavoy identificación que también ratificó el presidente de la diputación provincial de Acoruña será finalmente una prueba pericial fonométrica la que deberá determinar si la voz que el servicio de vigilancia aduanera grabó en una conversación entre el gerente de Vendes en Galicia y un responsable de la sede del Partido Popular es finalmente Josman José Manuel Vilavoy o José Manuel Rivarela alcalde de la ciudad de Ferrol en titulares otras noticias destacadas del día El grupo municipal de Izquierda Unida solicita al Consello de Ferrol que realice una auditoría externa en las cuentas de FIMO esta formación no descarta acudir a la fiscalía ante las supuestas irregularidades cometidas durante varios mandatos en la Cámara de Comercio Inserta 3 consigue una inserción laboral de más del 50% de los alumnos este programa ofreció a 80 desempleados formación en habilidades sociales manipulación de alimentos informática y atención al cliente El PP de Narón celebra la inversión de 820.000 euros que la Diputación Provincial de Acoruña aprueba para el Consello de Narón Las inversiones incluyen mejoras en la carretera del 13 y también en la carretera de San Julián Pues hasta aquí llegó el repaso de la actualidad informativa de hoy ya saben que pueden consultar estas y otras noticias en nuestra página web www.tvferrol.es donde en nuestro canal de Youtube pueden ver otros de los programas emitidos Les dejamos a continuación con Pep Antón el programa El Toro por los Cuernos Nosotros regresamos mañana a las 9 en Televisión de Ferrol con la información de Ferrol y Comarca Buenas noches ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!